mi próximo invitado nació en argentina con 10 años vino al ecuador y por sus venas corre sangre europea abrió el camino para muchos ecuatorianos en el plano musical ex líder de la banda crux encarnada ahora va en su camino en solitario con mucho éxito es sergio sacó bienvenido te veo un poquito incómodo ya vamos a ir ganando un poquito de confianza siempre estos momentos son como medio estresantes pero qué gusto siempre te tuve en mente para tenerte aquí en este sofá como te sientes gracias bien contento de estar acá y no es incomodidad es un poquito pero es que no soy el hombre más digamos más dado a este tipo de situaciones y conversaciones entonces me cuesta un poquito entrar en calor pero cuando entro ya después no me para bueno en tus orígenes son ecuatorianos y argentinos tu mamá se llama dora y es argentina tu padre se llama diego ecuatoriano que fue a la argentina con apenas dos años los dos se conocieron en el mismo barrio y ahí naces tú nace sergio nace paula y nace andrés tú ya viniste acá de lo que tengo entendido entre nueve y diez años es decir que tu infancia pasaste en argentina y eso marca sí o sea para mí creo que ahora me doy cuenta muchas veces me dicen pero estas canciones de soledad de abandono de dónde sale sí tuve mis experiencias digamos románticas donde así me rompieron el corazón un par de veces y todo eso pero pero es como que me fluye mucho la cuestión del abandono del abandono el despecho y yo me doy cuenta que tiene mucho que ver con ese con esa soledad que tuve de niño o sea de haberme desprendido de mi familia de haber venido a un lugar nuevo haber este aprendido a a convivir con gente nueva y y realmente cuando llegamos acá bueno el papá es ecuatoriano pero se crió en argentina vivió toda la vida en argentina entonces cuando llegamos papá dijo esto es un es algo temporal no entonces vamos a volver vamos a cuando las cosas en argentina estén bien vamos a volver entonces llegamos acá empezamos a conocer la época de la dictadura era la época de la justo en media dictadura este mi papá se quedó sin trabajo hiperinflación vinimos para aquí como hacer para poder estar mientras tanto pero los años se fueron pasando y nuestra vida empezó a no sé a sentar raíces y nunca volvimos no y en cierto punto o sea costó mucho el digamos el pasar de estar en un espacio temporal a ser parte de este país no yo creo que fue cuando ya tenía 15 16 años que dije creo que soy ecuatoriano claro tú con esa edad tenías esa idea de que estoy aquí de pasada claro mi casa está en argentina exactamente y cuando me di cuenta que después en cierto punto nunca fui del todo de ningún lado porque como uno se queda ahí está la orfandad uno se queda partido y eso después termina siendo una bendición de dios porque te dice sabes que vas a tener el conocimiento para poder escribir canciones para poder no sé verla para el lado poético vas a poder aislarte vas a poder sentirte afuera cuando quieras componer vas a poder ser artista de repente todos los males terminan convirtiéndose en algo bueno a ver háblame de la tía diva sea bueno para nosotros bueno sigue siendo para mí muy especial es mi segunda madre yo aparte yo hice la conscripción entonces todo el tiempo que hice la conscripción que dice en argentina construcción una época que mi que yo estaba muy perdido no sabía que me faltaba en la vida entonces era muy rebelde tenía muchos problemas con mis papás este tenía amistades que no eran las mejores entonces estaba era un despelote mi vida estaba estaba todo mal y mis papás sabiamente me dijeron en cierto momento y tenemos una idea para que hagas algo súper chévere de tu vida ya te encontramos el destino siempre quisiste siempre quisiste conocer vivir en argentina desde chico quisiste ir a vivir a argentina tenemos la solución para que vivas en argentina un tiempo entonces que cuál es la solución de hacer el servicio militar entonces realmente que me pareció bueno estaba súper mal o sea mi vida estaba mal estaba en el colegio mal las amistades problemas con mis papás entonces me pareció que era una buena opción como para airearme la cabeza y me fui para allá estuve viviendo en las salidas porque no hubo mucho tiempo que estuve fuera del ejército pero en las salidas estaba en casa de mi tía entonces viví en casa de mi tía con mis primos con mi tío y y me di cuenta en ese tiempo de cuáles eran mis prioridades en la vida entendí un montón de cosas aprendí y me encontré con la música no en ese tiempo estuve muy solo porque iban llegué con otro acento no me decían el 4 el ecuato tropical me decían mis compañeros este entonces se burlaban de mí y y aprendí un montón de cosas y entre esas cosas me encontré con la música en ese espacio estando solo bueno pero sé que cuando cumpliste años una vez tu papá te daba plata para que te compre ropa pero tú querías un bombo y te dijeron que no que como así vas a volver con el bombo te dieron el dinero y te fuiste a comprar el bombo si bueno y eso fue antes parte de la vida hay un punto que tienes que revelarte y hacer lo que te da la gana y bueno tenía mi primer grupo fue un grupo folclórico entonces yo era el que tocaba el bombo y si por ahí está creo en casa mis papás debe estar todavía el bombo si de estar por ahí o mi papá como es mi papá es medio inventor lo que hace es todo la todo lo que tiene viejo lo rompe lo abre lo y lo usa para otras cosas entonces si no está si no está el bombo entero seguramente las piezas están en algo bueno como hablamos de recuerdos te voy a dar un pedazo de chocolate para cari que yo creo que este va a ser el recuerdo de las nuevas generaciones de un producto muy bonito te gusta el chocolate no soy hiper fan pero este es muy buen chocolate prueba un poquito ya no no te voy a hacer adivinar porque ya vi ya vi de qué se trata pero bueno prueba está es riquísimo es arándano rojo que tiene muchísimas propiedades está bueno oye y cuando es que comienzas a conducir tu vida no porque lo que tú hablas es la historia de los de los adolescentes que no saben qué es lo que quieren encaminarse a veces malas amistades pero ahora tú eres un referente muy grande para muchos músicos ecuatorianos jóvenes como te encarrilaste y además el hecho de convertirte en músico es decir tu profesión es ser músico te pueden preguntar si eres ingeniero si eres diseñador gráfico que dejaste la carrera a medias pero eres músico en qué punto dices esto soy o sea cuando estuve en el ejército hice mi primera canción no es vine aquí convencido de que quería hacer una banda ahí me puse estudiar diseño gráfico y mientras estaba estudiando diseño gráfico mi hermana paula era era tenía era novia de un de felipe jacome de tercer mundo eran enamorados entonces mi cuñado me va a matar pero yo no he dicho entonces este de ahí él él se enteró que el posible cuñado no me acuerdo si era el novio o sea pretendido le interesaba la música dijo cuando quieras ven puedes venir a tocar a nuestro estudio tenemos instrumentos tenemos todo hermano vengas a unos amigos entonces ahí nos prestaron los equipos empezamos fui con mi hermano andrés con pablo mora que es ahora gran amigo mío que después fue bajista tercer mundo este y empezamos a tocar empezamos a trabajar y ahí empezó a surgir de verdad o sea a convertirse en una verdad la idea de hacer música y nada años de darle y de trabajar y de buscar y creo que de ser necios no sea en mi caso por lo menos yo siempre siempre me visualicé como un músico o me visualicé como un gran intérprete de la voz como compositor y al principio no lo era no pero me creía que era o sea por lo menos me creía claro es que tuviste ya la emoción de verte así el sentimiento de verte así yo creo que tiene que ver con eso con con uno concebirse y ver que cada paso que uno da va hacia un lugar no entonces en la medida que hay la intención las acciones van hacia esa intención y bueno poco a poco se fue se fue dando de que no solamente era una idea de ser cantante sino que ya empezaba a cantar ya empezaba porque hay gente que tiene que tiene tres años cuatro años y canta y es una barbaridad lo que tenía ese ese don no pero lo fui cultivando no lo fui cultivando fui aprendiendo fui tenaz empecé a trabajar soy muy responsable con respecto a lo que puede hacer mi voz siempre estoy estudiando siempre estoy practicando y ahora puedo decir que soy un gran intercambio no no puedo decir que soy el mejor pero puedo decir que soy un gran intérprete que tengo un gran dominio de mi voz y tienes un sello tu voz tiene un sello es reconocible que eso ya es un gran valor porque hay gente que tú le oyes y no sé le gustará a bisbal pero hay gente que trata de demular todo el tiempo a bisbal y no te suena en cambio cuando tú escuchas a sergio sacoto es el que sacó y eso tiene un valor muy especial y eso eso viene de un punto bueno y un punto malo o sea en realidad nunca tuve educación formal entonces tuve que aprender así como los pintores que aprenden sin y sin educación formal no sea aprenden una una perspectiva de la figura humana que es muy de ellos muy de su visión y de su escuela que es la calle así pasó conmigo y mi voz no yo aprendí solo y lo que lo que pude hacer de bueno fue esto y después ya ya teniendo una una especie de sonido empecé a tener una educación formal que me la auto impuse claro muchas veces he hablado con grandes profesionales que no han tenido precisamente esa educación formal pero que han tenido el talento y la tenacidad de formarse y a veces también gente que ha entrado en la universidad estudiando algo que no querían y después se desarrollan por otro lado qué tan fundamental es en el plano de la música una educación formal bueno por un lado puede ser este puede cortarte las alas a eso me refiero sí o sea hace poquito tuve una la enamorada o la novia de un gran amigo músico mío me quisieron venir a conversar conmigo y a hablar sobre composición ya quería porque ella recién se graduó de la universidad y dice antes de antes de estudiar yo componía más yo componía un montón ha sido un montón de cosas ahora que estoy graduada me doy cuenta que hace tres años que no hago una canción y quiero saber por qué qué pasó entonces yo le decía lo que pasa es que estás estás como limitándote a lo que te enseñaron entonces un poquito tienes que repensar la historia este liberarte de esas barreras y como que primero dejar que fluyan las cosas sin pensar en la fórmula en la técnica en lo que te enseñaron a déjalo fluir y una vez que la que tengas el proceso en marcha ahí aplica lo que te enseñaron entonces básicamente la educación formal en algo como como el arte es un montón de técnicas técnicas que te ayudan a hacer el camino más más fácil básicamente pero tiene que venir de adentro o sea no tienes que dejar que te que no te encaucen no que no te encaucen la inspiración que la inspiración fluya libre y después usas eso como como una especie de facilitador oye y cómo fuiste espantando los miedos ajenos no en carreras como las tuyas en donde esté involucrado el arte siempre te dicen no pero qué vas a vivir han de estudiar otra cosa y es es espantar los miedos ajenos que finalmente terminan por asustar o sea realmente yo siempre he sido bastante necio bien entonces mi papá me acuerdo que en algún punto de la vida me decía a ver si dejas la guitarrita empieza a ser algo y así la guitarra la guitarra a ver si dejas la guitarra y te pones a hacer algo pero el momento que grabé la primera canción formal en un estudio y le hice escuchar y papá lo escuchó en radio de repente claro dijo dijo muy bien dale y le entró el orgullo también claro pero un hijo pero creo que aparte que el orgullo es importantísimo no sea que necesitas esa fe es como dijo bueno esto funciona estéticamente parece que puede hacer algo interesante dale para ver hasta dónde llegas y nada me soltó la correa y yo seguí bueno te voy a dar un premio porque es parte de nuestros invitados tan importantes te gustan las aguas de termas la vallata certificado de regalo para que te vayas con eleonora o con valentín claro bueno ahí les haces el gasto para el tercero le dejamos la valentina encargada a paula ya pues valentina ya está grandecita 15 añitos muchas gracias gracias sí pero a quién se parece la valentina es una mezcla de mi esposa y yo la verdad o sea si hay gente que conoce bueno ella tiene unos rasgos este tiene unos ojos muy grandes una boca así como linda prominente y eso tiene mi hija no los ojos grandes la boquita de la mamá pero si la vez si conoces sólo la mamá y la vez a la nena y sabe ahorita la mamá y si sólo me conoce a mí y la vez dice a ahorita el papá es un buen mix claro es combinado bueno una familia que ha crecido y tu hija tiene la esa tendencia de ser música de le gusta mucho le gusta mucho la música le gusta mucho está yo no le insisto ya a su ritmo hace cosas estoy muy contento porque al principio yo la la empujaba mucho yo soy bastante exigente entonces me di cuenta en cierto punto que le estaba espantando estaba espantando ya no no le interesaba que la empujen tanto ni que la presión en tanto a un nivel de calidad porque ya lo hacía porque le gustaba entonces me aparté totalmente la dejé a ella vivir y ahora me doy cuenta que en estos en este último año ha mejorado mucho su entendimiento de lo que es su capacidad vocal y entonces yo me quedo callado y la escucho y le digo me gusta mucho lo que estás haciendo pero ella es problema de ella es su asunto y si ella verá si quiere seguir cantando si canta más y canta menos pero no me quiero meter porque creo que no sé como que le quito la viada cuando me meto bueno y hablando de soledad y solo qué tal fue el álbum solo de este 2018 que se viene para el 2019 bueno el álbum para mí es o sea siempre digo lo mismo cada vez que hago un álbum pero es lo mejor que he hecho siempre que la última canción es la mejor canción el último álbum es el mejor álbum de eso se trata pues de ir mejorando yo 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 vivo enamorado de lo que hago ahora y no de lo que dice no sé y me gusta mucho pensar que lo que voy a hacer el año que viene va a ser mucho mejor que lo que estoy haciendo ahora por lo menos siempre siempre ha sido así siempre mejorado siempre estoy constantemente tratando de retarme de retar el también el oído de la gente que me escucha entonces mi disco es una maravilla estoy enamorado del disco es un disco que lo que lo concebí diferente que lo hicimos entre tres personas casi claro la totalidad si leían alguna entrevista o sea fue fue muy es un disco que es un proceso muy mío aparte lo empecé a componer en un viaje que hice al tambo paxi nos fuimos al tambo me fui al tambo paxi solo estuve tres cuatro días ahí dando vueltas en el parque nacional este tratando de encontrarme con mi música y ahí empezaron a fluir las canciones entonces obviamente tiene que llamarse solo después compuse ya cuando compuse los temas trabajamos con horacio que es guitarrista pico que es tecladista cantante y está produciendo conmigo nos sentamos a trabajar y entre los tres salió casi todo salió un excelente disco que lo que le recomiendo a toda la gente que lo escuche porque vale la pena y ahí tú estás en plataformas como spotify y ahí encuentras toda la música 2019 y bueno estoy trabajando ya en el disco nuevo o sea desde que creo que el día siguiente que estuvo el disco en plataformas y empecé a trabajar en el disco si yo no me gusta quedarme quieto sobre todo en esa parte en la parte creativa porque creo que es el motor no de todo o sea en lo escénico es importantísimo el lindísimo pero pero la parte del estudio me parece que es el sustento de todo lo demás así que el año que viene va a venir un disco muy lindo este espero que salga 10 veces mejor que el de ahora y estamos trabajando bueno para terminar lo importante en ti es avanzar no porque mucha gente se queda con la idea nostálgica de al borde de crux en karnak que cuando el reencuentro que la segunda versión y aquí tenemos un hombre que sigue avanzando bueno yo sí creo en las canciones te digo sí sí creo que hay ahí al borde es una canción marco y canciones bellísimas bellísimas no yo yo y yo digo que pero que tú sigues avanzando eso me refiero totalmente totalmente pero a veces a veces es lindo reencontrarse con las canciones que hiciste también no cuando las dejas de otras versiones del borde sí he hecho un montón de versiones hay cosas hay cosas que toco en vivo de las mis canciones primeras y quiero y quiero como retomar algunas de las canciones que tengo antiguas pero sigo componiendo entonces este tengo que darle espacio a lo viejo a lo nuevo pero siempre pensando en en cambiar en evolucionar en no volver no repetir fórmulas no me gusta repetir o sea la única fórmula que repito siempre es el trabajo la perseverancia este pero de ahí todo todo tiene que ser nuevo qué gusto tenerte aquí bienvenido muchas gracias